El proyecto de la Ciudad del Cine, tal y como se planteó por el Gobierno regional en el Fuerte de San Francisco, ha recibido esta mañana el rechazo del Ayuntamiento de la Capital. La mayoría de PP, Vox y Aike ha aprobado la moción presentada por el equipo de Gobierno, que decía no al convenio presentado por la Junta y que contemplaba otros tres puntos más, que aunque no dice un no definitivo al proyecto, sí lo hace prácticamente inviable. Para la ejecución de actuaciones en el área del Fuerte de San Francisco de la Ciudad de Guadalajara, con el objetivo de llevar a cabo el JAP Fin Castilla-La Mancha por no ser ajustada a derecho de conformidad con el informe emitido al respecto. Dos, instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que de manera inmediata proceda la ejecución de la biblioteca municipal y de las escuelas municipales conforme a los proyectos redactados y en ejecución de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 11 de septiembre de 2017, por la que se condena a la Junta de Comunidades al cumplimiento de las obligaciones recogidas en el acuerdo complementario para la fijación del plazo de ejecución de determinadas actuaciones incluidas en el proyecto de singular interés Fuerte de San Francisco, suscrito el 22 de diciembre de 2010. Proceda a la rehabilitación de todos los edificios históricos conforman el área de la Iglesia del Fuerte de San Francisco y al cumplimiento de las obligaciones recogidas en el Plan de Singular Interés Fuerte de San Francisco, conforme al citado documento dotando a la ciudad de Guadalajara de un espacio público del que puedan disfrutar todos los ciudadanos. Tercero, instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento de Guadalajara en alternativas con el objetivo de llevar a cabo el Hub Film Castilla-La Mancha en la ciudad de Guadalajara de manera que este proyecto se ubique en nuestra ciudad, sin exclusividades ni renuncias tanto de proyectos como de obligaciones contractuales y judiciales pendientes desde hace dos décadas. Cuarto, proponer a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el poblado de Villaflores como posible alternativa para ubicar el proyecto Hub Film Castilla-La Mancha en la ciudad de Guadalajara. PP, Vos y Aike han votado a favor de la moción, mientras que el PSOE presentaba una propuesta transaccional para que no se cerraran definitivamente las puertas a la negociación. Vamos a realizar una propuesta transaccional desde el Grupo Municipal Socialista en la que se propone la adopción de un único acuerdo que desde luego lo que permite es que sigamos hablando. Y dice así, instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Guadalajara a negociar las bases de un convenio de colaboración que permita hacer compatible la ejecución de la ciudad del cine en el Fuerte de San Francisco con la habilitación de un espacio de uso compartido que dote al barrio y al conjunto de la ciudad de Guadalajara de un servicio cultural, educativo y de animación a la lectura que sea compatible con el interés mostrado por el sector audiovisual con el Fuerte sin poner en peligro el carácter atractivo del mismo. Pero ni siquiera fue admitido a trámite. En un pleno bronco donde nadie se movió de sus planteamientos iniciales el proyecto de la ciudad de cine tal y como se presentó en primera instancia dedicando todo el espacio del Fuerte ha quedado definitivamente descartado por PP, Vox y Aike que exigen que se haga la biblioteca y se habilite una nave para las escuelas municipales y si queda espacio se puede dedicar al cine, lo que desde el sector audiovisual ha quedado rechazado. También Aike y PP han insistido en plantear como alternativa el poblado de Villaflores a pesar de que desde el Grupo Socialista les reiteraban que no sería aceptado por los profesionales que ya han dicho por activa y por pasiva que no les sirve puesto que no tienen los escenarios naturales que sí existen en el Fuerte. La ciudad del cine solo es posible en el Fuerte de San Francisco porque es el Fuerte el espacio que reúne el potencial que el sector audiovisual necesita y por lo cual se despierta interés en este sector. Es como si nos empeñásemos en proyectar la ciudad del transporte en Molina de Aragón pues me van a perdonar pero saben que eso jamás ocurriría y efectivamente que el 28 de abril, en el marzo, abril, mayo antes de las elecciones que se celebraron en el mes de mayo en las cuales gané efectivamente no conocíamos el desarrollo del proyecto todavía y desde luego que había que mantener ambos márgenes y lo he explicado abiertamente pero es en el otoño o casi en este año ya 2024 donde se marca el posicionamiento del interés que hay para la ciudad del cine. Alfonso Esteban por su parte reiteraba que apoyaban seguir hablando para intentar que la ciudad del cine se quede en Guadalajara pero que en ningún caso ocupando todo el Fuerte. El mismo planteamiento era defendido por Susana Martínez de Aike. ¡Suscríbete al canal!